Arviz Ecuación diferencial de Cauchy En unidad Información Ejemplos Ingreso de datos En unidad Ejemplos Procedimiento Paso número uno Paso número dos Paso número uno Paso número tres Paso número cuatro Paso número cuatro Paso número cinco Paso número uno Aviso. Selección. Paso número 6. Paso número 7. Paso número 8. Paso número 9. Paso número 9. Paso número 10. Paso número 11. Paso número 11. Paso número 11. Paso número 12. Paso número 13. Paso número 13. Resultados. Solución. Comparación de respuesta. Solución. Solución Solución Ardes